Bienvenidos a otro episodio de Idea, esta vez nuestro podcast va a tener un certificado de humildad. Porque nos acompaña Lalo Elisarraras, alias Iztapa Rasta. Así es mi mai, aquí andamos. Como de Tato Laguan, cuéntanos. De poca madre, güey. La verdad no me imaginaba que la bandita me fuera a recibir tan chido. Dije a modo de broma acá en el video que grabamos que mis seguidores pensé que todos tenían la secutrunca y que estaban acá en otras labores, pero pues da gusto que aquí tanto universitario me saludara y se veía como que me saludaban y me conocían, o sea, como que me daban un comentario relacionado a mi trabajo, güey. Y pues se sintió muy bonito, la neta, güey. Sí, tuvo buen jale, la neta. Ustedes verán el video que ya estaré subiendo, pero el detrás de cámara, ¿sabes que no te quieres bien chido? Foto a todos, buen pedo. Pues más bien, no es como tanto como que quieras ser buen pedo, pero pues se siente bonito como recibir ese cariño de la banda, ¿no? Más que uno como que viene de experiencias de que luego llegas a lugares, ahorita ya afortunadamente cada vez menos, güey, pero llegas a lugares y te tratan de la chingada, güey, pero llegas a lugares y te tratan de la chingada, güey. Y sepa, les sirve, serías aquí, ¿verdad? Claro, sí. Te tratan de su... ¿Vuelgarro? De pronto ya viene vulgar. Viene albureo ya de repente. Ah, güey, te tratan de la chingada, güey, y pues llegan a un lugar así donde todos son de poca madre de ustedes desde que nos recibieron, que aún así nos agarró tráfico, güey, y nos recibieron viendo que llegamos un poco tarde de la cita, güey, que toda la gente que trabaja aquí, incluso tuvimos chance de platicar con un par de profesores y todos los alumnos nos trataron bien, pues no hay otra forma que tratarlos más que regresarles eso de vuelta, ¿no, mi Mike? Sí, lándase por toda la banda. Para quienes no lo sepan, que en la gente creo que está difícil que no sepan, pero Lalo es youtuber estando pero y en un mundo paralelo luchador. Así es, mi Mike, muy paralelo, sí. Lalo, ¿cómo comienza el camino hacia la creación de tu contenido? Pues es, me costó trabajo como muy al inicio, antes de empezarlo a hacer, güey, como que estaba queriendo, pues, hacer otras cosas como que yo veía en redes, pero que no era lo que me latía. Y en el momento en que yo me empecé a cocinar cosas baratas, fue de mis primeros videos de Mi Barrio Tu Cocina, se llamaba, empezaba, como que antes estaba haciendo cosas que me latían, güey, como preparar una bebida alcohólica con 50 pesos, güey, pues es algo que yo hacía, güey, ¿no? Eh, preparar comida con 30 baros y ya de ahí, pues, ir a paquear a la, a la, a los tianguis, güey, a la ropa de paca, comprarme atuendos con 50 baros, con 30 baros, con 100 baros, outfits completos, güey. Y, pues, la neta, como que no me costó mucho trabajo en ese aspecto, güey, porque dije, voy a dar grasa con lo que me lata, güey, y, pues, ya afortunadamente lo que me latía, pues, también le terminó gustando a la banda, güey. Creo que es algo muy importante y cuando haces algo como que no te late, no te apasiona, como que lo alcanzan a notar, güey. Y eso está bien interesante, que si le dieras a la gente, a cualquier morrillo, si le dijeras, agarra este camino de youtuber, neta, tu contenido no está en la línea pareciera, ¿no? Pues yo te podría decir, ¿sabes qué? Compra cosas caras y haz un boxing. Sí, sí. O presume algo y eso te va a pegar, ¿no? Sí, sí. Entonces tu contenido está bien chido y siento que también ayuda a que la gente se sienta identificada. Pues yo fui a la paca. Sí, sí, claro. Yo me armé esa bebida, ¿no? Sí, sí, que hay mucha banda que, pues, precisamente es lo que me dicen en comentarios aquí, que recibí algunos y en otros lados, pues, que es con lo que se identifican, cuando era comer en el metro, güey. Y precisamente como no aferrarme a hacer un solo contenido, como con los que empecé, los guisos alcohólicos que yo le llamaba, o guisos con certificado de humildad, pues ya lo hice, güey. Y ya la verdad llegó el momento en que, pues, ya no me latí a hacerlo, güey. Y no le tuve tanto cariño al proyecto, aunque fue con lo que inicié. Y dije, pues, vámonos a dedicar a otras cosas, güey. Y ya de ahí salté como a hacer más contenido de Tianguis. Me tardé como en dos años, aunque ya yo crecí como en el medio estando pero, güey. Fui primero comediante antes de estar en YouTube. Y, pues, aún así como después de año y medio, dos años, fue cuando ya empecé a hacer colaboraciones con la banda que yo conocía, güey. Este, pues, demás cosas que no eran exactamente con lo que inicié, güey. Tenía un programa que se llamaba Modafoker, donde, pues, como que tuneaba atuendos baratos, güey. Y, pues, también ya como que llegó el momento que no aprendía tanto. Y, pues, irlo abandonando, no agarrarle tanto cariño a sus proyectos, güey. Y tratar de siempre buscar algo nuevo que ofrecer a la banda, creo que es lo que me ha mantenido a no aburrirme y a que la gente no se aburra de mí también, güey. Y está chido y no es fácil porque cualquiera que pegaré la fama diría, pues, no me gusta, pero si ya, pegueme. Sí, güey. Y es lo que hace mucha banda, ¿no? Y platicaba con tu crew que tu contenido está bien diversificado, o sea... Tratamos de, güey. Aunque es todo como por la misma línea, pero sí tratamos de mantenerlo acá. Tiene una esencia, pero tienes tu lado un poquito más serio. Vino que empezaba... ¿Cómo es vivir en el cerro? Empieza en blanco y negro. Ah, güey, sí. Lo hacemos un poquito más allá en la mamada también, esas cosas. Pero sí son temas igual que me interesan, güey. Y al menos ese tipo de contenidos como más... Todavía no creo que lo tengamos como a nivel de ser un documental, pero queremos encaminarlo para allá y vamos aprendiendo sobre la marcha, güey. Pues también son cosas que me gustan. Pues presumirle a mi barrio, a la banda, güey. Todo lo que he grabado de ese tipo es en Iztapalapa. Y pues la verdad eso me late un chingo como presumirlo y gritarlo por todos lados, güey. Entonces, en sí, Lalo, ¿qué tanto Iztaparrasta es un personaje? Te lo decía ahora al principio, pero quería escucharlo de tu voz. ¿Qué tanto es un personaje o qué tanto eres tú, pues, viviendo la vida y contando tus anécdotas? Pues, es alguien como llevado a un segundo o tercer nivel en la cámara, güey. Porque, pues, no todos somos... En contenidos como estos creo que es donde fluye una plática más chida y más real, güey. Como en un podcast, un programa así uno a uno. Pero si yo, con esta energía que estoy hablando aquí, güey, hablo en el video que yo estaba ya llevando solo, güey, la gente va a decir, oye, este, güey, que está triste, güey. O por qué están tan pilas bajas, o qué, anda bien grifo, o qué pedo, por qué. Es de a fuerza grabar. Ajá, güey, como que te va a decir, lo va a notar la banda, güey. Y, pues, sí, lo exagero, güey. O sea, no es lo mismo que yo saludo a la banda. Ah, qué tranza, cómo andan. Y, pues, estoy en la cámara y ya hablo más de aquí. Ah, qué pedo, güey, vamos a enseñar esto y esto y esto. Te tiras una bromilla, una... Ajá, tratar de echar una bromilla, güey, porque sí, no me siento como que sea esos comediantes 24-7, ¿no? Como que llega alguien acá, a cada persona le doy un remate. A ver, cuéntame un chiste, güey. Sí, güey, como que no me siento así. Cuando estoy como en un ambiente ya de más confianza, pues, sí lo llego a hacer, güey. Pero, pues, definitivamente sería mentirte, güey. Si te digo, ah, sí, tal cual, como lo ves en los videos, así soy, güey. Creo que como en este tipo de contenidos y de pláticas es donde soy, es lo más parecido a lo que soy y en un programa que tengo con un compa que se llama Dando el Role, que acabamos de iniciar, con mi compa el Josué, sí, acá el buen rameo, un saludote al buen rameo. Con él, es como el contenido más natural que llego a tener, güey, porque, pues, estoy platicando con mi balde como platicamos en la peda, güey, en la comida y así, güey. Pero si ven un video solo conmigo, pues, sí estoy exagerando un poco más las cosas, güey. Sí, ya es normal para que el contenido también siempre funcionó darle continuidad, ¿no? Sí, sí, claro, güey. Hablando un poquito más de tu trabajo, ¿cuándo te diste cuenta que dijiste, ya mi contenido ya la pegó, ya puedo entrarle a esto, a dedicarme incluso a esto? Pues, como cuando me empezaron a reconocer en la calle, yo creo que es como el que todos te van a dar yo esa misma respuesta, porque yo ya tenía tres años y cacho haciendo stand-up, güey, e incluso ya la había abierto a banda chingona, güey, ya la había abierto shows a Mau Nieto, a Daniel Sosa, a Richo Farrell, a Alex Fernández, ahorita ya ninguno de ellos habla entre sí, pero... Imposible juntarlos de ahorita, ¿verdad? Pero ya todos, ya la hablé, señor, o sea, todos esos güeyes me jalaron porque venían algo en mí, en mi comedia, güey, y yo ya le abría a toda esa banda, pero pues aún seguía sin tener mi base, güey, de fans, güey. Pues tenía yo como, pues, seguidores de que veían, ah, mira, le abrió este show, este güey, a estos nombres más grandes, güey, y de ahí, pues, como que rasguñaba a seguidores. Y cuando ya empecé a hacer como mi contenido este que fue en mi barrio de tu cocina, no sé, unos, la verdad no me, siento que no me tomó mucho tiempo, unos 10, 15 videos, y ya empezaba a, me empezaba a pedir mis primeras fotos en la calle, güey, y creo que esa es la señal de que ya la banda te está topando, güey. De que el algoritmo ya te compagó. Pues sí, de que ya te llegaste a dos, tres lados, güey, y pues sientes una gran satisfacción, güey, o sea, con algo que le estás echando cariño, güey, que le metes coco, que le inviertes dinero, güey, pues que le pegas para que jale ese sueño, güey, pues que ya tengas como ese primer fruto, güey, de, ah, mira, una fotito. El chile, ni sé cómo te llamas, carnal, pero pues me la, te he visto en que preparaste el baileys de barrio, güey, fue una fotito. Creo que eso es como lo primero donde me di cuenta de que, ah, mira, pues esto ya creo que va por aquí, creo que lo estoy haciendo bien, y pues ya por ahí me seguí, mi madre. ¿Y cómo sientes que fue la diferencia entre, o más bien, cuéntanos un poquito tanto en lo técnico como en tu procedimiento. ¿Cómo fue empezar a grabar de que primero decías, pongo el teléfono yo solo, me graban mi cartón, ¿cómo fue? A como vimos que lo haces ahora. Pues al principio fue como con un teléfono, de hecho, mi primer video, el comentario con más likes que tiene, es de, ¿qué pedo grabaste tu video con la calculadora? ¿No te pones de ver? Me decía la banda, güey, porque pues era con un celular de mi morra, güey, que no tenía el celular más chingón. Ella me grabó y con el audio de ahí, güey, yo no tenía ni micrófono ni pusimos otra madre con el de ahí, güey. Y ahí, pues las mismas, eso sí como que fue una retroalimentación de la banda, que me has disfrazado como de queja, pero de cámara, invierten unos pesitos al audio, güey, y como que esas cosas sí las tomé, en ese momento las tomé a bien, güey, aunque nunca le terminas de dar gusto a la banda, ¿no? Ahorita todavía hay quejas de dos, tres cosas, pero ahí sí las tomé a bien y decir, no, güey, pues sí me falta profesionalizar este pedo. Y al inicio lo mantuvimos como tres años, güey, mi carnal y yo nada más, él editando, él grabando una cámara, luego a dos con un triple fijo y con la otra, y él mismo editando desde el celular, güey. Haciéndolo llevamos un ratote, hasta que ya, pues el güey también, pues no es lo mismo editar en una compu que en un phone, güey. Y pues afortunadamente ahorita ya han ido creciendo los proyectos, nosotros tenemos ya más de tres, cuatro contenidos a la semana, más los que nos invitan, más los shows, más gira, más otro tipo de cosas que hacemos, güey, y más porque me involucro mucho como en la producción. Y mi carnal igual, y ya no nos da tiempo como de llevar todo tan casero como lo llevábamos, que era cierta magia que también lo disfrutaba mucho y estaba chida, pero ahorita ya tenemos un equipo de tres personas más, ya tengo un manager, ya tengo mi carnal, ya es como el líder de contenidos, güey, ya no edita directamente él, nada más graba y como que coordina los editores que tenemos, tenemos dos editores, estamos por querer ampliar y como tener más gente que edite también clips, porque esa chinga la llevamos mi carnal y yo, y pues también si haces eso ya no te da tiempo a hacer otras cosas, güey, y afortunadamente el equipo va creciendo y pues hasta, ahí si no le tengo miedo, güey, si tiene que crecer hasta donde, pues el equipo sea de 30, 50 personas, por mí encantado, porque significa que está dejando ese business, ¿no güey? Sí, y está dando chamba también a otra banda. Pues sí, güey, o sea, como que no me dé tanta cuenta de eso, pero pues sí hay alguna bandita que ya trabaja de planta con nosotros y eso está bien chingón. Ahora te llaman patrón, tienes que ir a la mano. Soy bien prepotente, soy bien despotente. Para nosotros acá en la UAM desde distintas áreas estamos explorando por la parte chida y la parte fea de la inteligencia artificial. Entonces quería preguntarte, ¿qué opinas de la IA? Y si a lo mejor hay procesos en donde ustedes le metan inteligencia artificial, tanto en edición o en el proyecto. Ok, pues no estoy tan familiarizado, es algo que no me he querido empapar porque cuando me clavo como con una cosa siento que es un tema que me da cierto miedo, como cierto temor y no me quiero involucrar tanto, pero pues tampoco me quiero cerrar a no aprovechar esas herramientas, güey. Ahorita en el programa que te comenté dando el rol, pues ya estábamos, como que luego tenemos, como grabamos en exterior mucho, tenemos como temas de audio, de que tenemos que corregir audio y es una tarea que pues le va a llevar una chamba a un editor específico de audio y va a ser una lana. Y apenas hace un mes nosotros acabamos de descubrir que con la inteligencia artificial, pues nos limpia el audio bien chingón, güey, bien bonito y pues agrapa. Y es algo bien cruel, güey, bien culero porque le estás quitando la chamba a alguien, güey, pero pues siento que es algo, güey, que va a ser inevitable, güey, no? Como, pues yo lo veo así como los albañiles, mi mami, Pues para qué quieres que los albañiles estén paleando, güey, toda la graba cargando, güey, y haciendo acá su mezcla de dos horas cuando tienes una maquinota que echas todo, güey, y ya te lo das servido, güey, como que todos, tanto como ese carnal que, pues que está perdiendo chamba del audio, no sé si está muy cruel decirlo, pero pues le va a tener que adaptar ese teléfono y darle un plus a su chamba, güey, para que pues te convenga más llevarlo con ese güey que hacerlo con la IA, no, pero pues lo que más le pueda aprovechar a esa herramienta o le podamos aprovechar, pues no estoy tan peleado, pero ahora te pregunto, yo ustedes que están más como avanzados en ese tema, me imagino que llevan ciertas investigaciones como ese tema, como lo ven ustedes, güey, como para el rango de, pues ya vemoslo para seguir con la misma práctica del entretenimiento, güey. Pues creo que primero te hace la vida bien práctica, o sea, como tú dices, si es un dilema bien cruel, yo lo platico mucho con mis amigos diseñadores, por acá está una amiga con la, siempre le digo, por ejemplo, se enoja cuando le digo, voy a utilizar la herramienta Canva, que es como para diseñar, no me enseñes eso, y siempre le digo, mira, no voltees a ver mi pantalla, pero hemos notado que hay un montón de herramientas que te ayudan un montón, y el tema es, que si ese que editaba el audio, como tú dices, se complementa con esa herramienta, puede tener una muy buena conexión, acá la utilizamos un montón, por ejemplo, ahorita que decías para los clips, hay una herramienta que se llama, no se va a enojar al editor, que te hace los clips, Opus Pro, que es una herramienta, tú le metes el link de YouTube, de tu video, y te la corta en clips, y te dice, este tiene un 90% de probabilidades de pegar, para TikTok, y tienen con subtítulos y todo, entonces esa te puede ayudar un montón, y esas las utilizamos acá, y si hace el procedimiento más rápido, pero creo que ahí la mezcla es como dentro de las ciencias que enseñamos acá, complementamos esas herramientas, para que no sea solamente agarra el lado podcast, por ejemplo, y corrige todo, sino como el ingeniero en audio, se puede complementar con eso, y a lo mejor hasta lo mejora, o te dice esto, si lo necesitas y esto, ¿no? Yo que si necesitaría como la mano humana, güey, porque estaría bien triste ese pedo, o sea, yo me lo pongo en mi lugar, güey, de que hago un video, digamos, mi especial de comedia, que es algo que te cuesta mucho nacer, son años de trabajo, de producción, es algo pues caro hasta cierto punto, güey, y como para que se reduzca de que un pinche robot me diga, ah, mira, pues esta más le da risa, le da risa a la gente, y esto no, un guión que ya tuviera, ajá, güey, eso se me hace como un poco triste, y aprovechar esas herramientas, pero como bien lo mencionaste, hasta siempre como que meterle esa mano del hombre, güey, para que pues se lleve más allá esa tarea, ¿no? güey, y no quede como tan automatizada, porque pues si ya cosas como hasta la comedia, o el entretenimiento están automatizadas, pues es por como lo, el arte es como de lo poco que nos queda para defendernos de ese pedo, ¿no? Y además hasta qué punto, por ejemplo, la gente va a tu show porque sabe que vas a estar tú, sabe que te ubicas y quieres reír, lo que sea, hasta qué punto sería atractivo, que ese es también como el otro lado, hasta qué punto sería atractivo para la gente saber que a Lalo le hizo un guión, o incluso un, un, digamos, tú vas a estar en 3D ahí, Lalo ya no va a estar y va a dar el show, ese es como el otro tema que puede. Sí, está duro, y pues ahorita igual con mi ignorancia sobre el tema, creo que al menos en la comedia, lo digo en todo el arte, yo lo veo en la comedia como un arte, pues en la comedia sí veo muy difícil que un pinche perro robot pueda decir, ah, mira, yo voy a ser más reír que estos carnales que están aquí desde hace 10 años, subiéndose a los bares a entretener a la gente, eso sí lo veo muy difícil, pero pues no dudo, o sea, también veía difícil que una canción de Michael Jackson estuviera cantando Valentina Elizalde, ya la tengo en el arma, ya la tenemos acá sonando bien recio, y pues ojalá y no vaya para allá, pero hasta ahorita lo veo muy como complicado ese tema de guiones, llámale películas, pues canciones que hasta hubo una que hizo mucho ruido de Bad Bunny, pero pues desechable, o sea, las canciones de Bad Bunny están así leyendo la banda y esa rola ya no, como que ahí quedó, y siento que eso es lo que va a pasar con este tipo de cosas. Y siguen la vida del artista y todo por encima, así fue un citazo, pero es lo que pasa a veces con obras de arte digitales que dicen, la hizo la inteligencia artificial, tiene boom, genera morbo, pero no es que la gente... Ándale, como que es más morbito que otra cosa, güey. Parte del desconocimiento, Sí. Pues para ir cerrando, Lalo, ¿qué consejos le darías a la banda que está empezando a crear contenido con base en tu experiencia? Pues que trate de mantenerse lo más alejados a lo que, primero lo más fiel a lo que a ti te gusta, creo que es algo que pues todos les van a decir, pero pues es muy neta, güey, si es algo que te gusta se va a notar, güey, cuando empiezas a hacer algo con hueva, que ya no te prende tanto ese proyecto, la gente, esta madre es una lupa, güey, la gente lo ve, lo nota y se va a dar cuenta de eso, güey. Y mantenerte lo más alejado, sé que ahorita es muy difícil, pero a lo que esté haciendo los contenidos que te gusten, de ahí se inspira uno, como que todos somos un collage de lo que vamos viendo y vamos agarrando de la gente que admiramos, pero pues de agarrar como cierta inspiración nada más y mantenerte lo más alejado al trabajo de esas personas, creo que eso es lo que te puede diferenciar y creo que ahorita en un mundo donde todo es muy igual, donde hay videos virales a cada rato, güey, donde de un género salen 10 huellas que cantan parecido y los 10 pegan, creo que como que mantenerte lo más único posible, lo más diferente a los demás posible es lo que te puede dar hasta cierto punto éxito, y pues que no busque en la feria, güey, esto es algo de invertirle bien recio antes de que te empiece a dar y si te empiezas a mover por la feria y si te dejas de estudiar o dejas de salirte del jale para hacer esto, creo que le estás cagando, güey, hacer esto y a la par de estar estudiando, güey, si puedes estar chambeando también, pero pues siempre mantenerte haciendo otras cosas que pues que sean ajenas a como a este sueñito que es de hacer contenido, ¿no? Para finalizar, ¿en qué proyectos andas ahorita que quieras invitar a la gente? Este video estará saliendo en marzo. Ah, huevo, pues ahorita en marzo nos agarran en la gira, May, estamos en el tour metropolitano, tenemos 10 fechas entre el DF y el Estado de México, güey, vamos a venir acá a Escapotzalto, vamos a andar por acá, el show de Estado más barato del mercado, 199 pechareques, Lalo Lizarrarás, nuevos éxitos solo para adultos, una hora de pura vulgaridad, señor, ¿cómo no? El comercial que metiste a mí me gustó un montón, de verdad, de que uno está viendo tu video y de repente yo dije, que sale como un... Ah, sí, como un... Y dije, a lo mejor están patrocinando a este vato, pero pues no es bueno, ¿no? Sí, sí. Y ya después te das cuenta que te acabas de comer un comercial. Es un comercialote, ahí andamos dándole, espero que pues aquí para la bandita, los que están aquí y pues les podemos dejar unos boletitos a la banda, acá de la guana para que le caiga. Hacemos una dinámica. A huevo. Para que tanto aquí como... La dinámica es de 199 pesos y le tienes su boleto. La dinámica es sacar un billetito verde y con eso nos alivianamos. Sí, mi carnal, pues hoy vamos a andar en eso, tenemos pues en mi canal dos contenidos a la semana, estamos por el primer trimestre del año, queremos arrancar un nuevo proyecto que es mi primer como programa podcast, pero que va a ser como un radio, lo he visto para radio, ahí pronto lo va a estar viendo. Vigila de stand-up, dando el rol con Josueci, pues andamos en todos lados, donde más gente nos conozca ahorita, nosotros mejor, carnal. Muchísimas gracias por haber venido, la gente que ya estará viendo el video de la visita en la UAM, la comida, cómo nos contaron por allá, a ver si es cierto. Yo creo que igual estarán a la par los videos. Igual, sí, mira, los emparejamos y hacemos lanzamiento. Así es. Muchas gracias a todo el equipo de Idea, a todos los que están aquí atrás que hacen posible esto. Chido la banda. De tu lado, también a todos los que están detrás que hacen que la chamba sea posible. Y muchísimas gracias a las autoridades, a todos los que hacen posible este episodio. Nos vemos. Cámara, gracias, padre. Muy chingón. Fado, por venir, muchísimas gracias. No, güey, gracias a ustedes, muy chingón, muy ameno todo, muy bien. ¿Tu video igual entonces saldría por marzo? Yo creo sí, güey, tenemos ahorita adelantados un par, yo creo que van a andar saliendo por esas fechas, o finales de febrero, o primera semana de marzo, van a andar saliendo. Gracias. Gracias.